La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, presentó un balance sobre los resultados de la gestión del Ministerio Público en torno a los hechos violentos ocurridos en el país los días posteriores a las elecciones del 14 de abril. Manuel Covela nos presenta toda la información. Así es, muy buenas tardes. La Fiscal detalló la actuación del Ministerio Público tras reunirse con víctimas directas e indirectas de los hechos que hace cinco meses dejaron nueve fallecidos y más de 100 personas heridas. Tenemos 38 personas privadas de libertad. Tenemos 16 acusaciones presentadas, de las cuales fueron acusadas 62 personas. Es decir, 16 acusaciones donde fueron acusadas 62 personas. 242 personas con medida cautelar de presentación y 37 personas con fianza de caución personal. Todavía tenemos cinco órdenes de captura que no han sido posibles ejecutar. En ese sentido, estamos haciendo un llamado, no solamente en nombre del Ministerio Público, sino en nombre de todas las víctimas a los cuerpos de seguridad del Estado, a que materialicen, hagan efectiva la captura de estas cinco personas. La Fiscal explicó que las investigaciones no solo determinarán las responsabilidades de los autores materiales de los hechos, sino también de los intelectuales, y en próximos días hará nuevos anuncios en este caso. Bien amigos, esto es la información que manejamos hasta el momento. Sigan con más de la emisión meridiana de su noticiero Benevisión.